El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, dijo este martes que han enfrentado mil dificultades en su historia, pero con orgullo y determinación siempre han podido levantarse al referirse a la pandemia de COVID-19 que ha dejado más de 2.000 muertos. Hace 159 años se proclamó la unificación de Italia. Desde entonces, nuestro país ha enfrentado mil dificultades, guerras mundiales, el régimen fascista, pero los italianos, con orgullo y determinación, siempre han podido levantarse y verte de nuevo con la cabeza en alto, difundió desde su cuenta de Twitter. Al recordar que el 17 de marzo de 1861 se proclamó la unificación italiana, pidió a sus connacionales sondear su bandera desde sus balcones, orgullosos de ser italianos, unidos y sin controversia. La víspera, el gobierno italiano emitió el decreto Cura Italia, que busca reducir el impacto económico de la epidemia de coronavirus. Con ello, se destinan unos 27.000 millones de dólares más para hacer frente a la emergencia tanto sanitaria como económica. Italia registra 27.980 casos y 2.158 muertos, lo cual registra una tendencia a la alza en donde incluso se han registrado casos entre un rango de edad, entre 30 y 40 años, poco común. No. No. Gracias por ver el video.